Muy bien, eso es bueno para saber porque cuando yo hablo vamos a hablar sobre live, el proceso y va a haber cosas para ustedes que son gerentes que van a tener que seguir las normas y también para ustedes que son tractoreando, que están tractoreando. Es importante saber la calibración y por qué el viñedo live, tenemos que hacer cosas así. Bueno, yo soy Alex Cabrera y yo voy a hablar un poco sobre esta sesión con un acento peruano y ojalá que me entienden. Si hay unas palabras que no me entienden o si estoy yendo a un lado un poco extraño, me avisas, por favor. Porque hay ciertas palabras peruanas que seguro que van a confundirse. Yo trabajo por Results Partners, que es una compañía que manejo muchos viñedos por clientes y también por bodegas. Y ahorita estoy acá para hablar con ustedes sobre el entrenamiento general de live, qué es live, qué significa live, cuáles son las normas de live, todos los detalles. Y en principio hay una meta de live que es importante saber y es para preservar, bueno, preservar el medio ambiente y la salud humana de toda la industria de vino del Pacífico Noreste. Eso incluye el sur de Oregon, el norte, Washington, todos esos lados. Y tratamos de alcanzar esta meta con unas guías y unas normas que son bajadas de unos programas de un proceso de certificación. Y hay unos cuantos programas de certificación, pero lo que es más grande, más que dirige mucho, es un programa que se llama IOBC, que está acá en unas letras chiquititas. Es un programa suiza o suizo, que está basado en crecer la uva científicamente, siguiendo las normas de una producción integral. Y vamos a hablar de lo que es producción integral más tarde. Y para live hay básicamente tres lados. Hablamos un poco sobre certificación, también hablamos un poco sobre la educación, que ahorita es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo. Y al final lo que está un poco a cargo es las normas, que son las razones por qué las normas están decididas y cómo cumplimos. Y antes vamos a hablar un poco sobre la historia de live. Para los que no sepan mucho de live en general. En 1999 empezó, seguro con el primer viñedo, y fue un proceso pequeño, con deseos pequeños. Pero luego, creció poco a poco. El año después, junto con este programa de IOBC, que es de Suiza, y eso, digamos, empezó un poco de fuerza del programa de live, que está casado con un programa europeo, bien importante y eso ayuda a que los miembros reciban algo. Que no es cualquier certificación, es certificación juntada con este programa, que es buena. Después, unos años después, crecieron de miembros, empezaron con otro proceso de certificación, que es Salmon Safe, que es un programa para mantener el medio ambiente enfocado en los peces. Especialmente salmón, que es bien importante en esta región. Poco a poco, crecieron más miembros y había una salta de miembros por lo tanto, que empezaron de estar en Washington, el estado del norte, con miembros de las regiones de Uvaria. Y también en 2008, empezaron el primer proceso de certificación de las bodegas, que también es otra cosa que no vamos a hablar, ni sé yo, pero seguro tiene varias metas sobre el uso de agua, el agua gris, el agua azul, como tipos de agua, desagua, todo eso. Y al final, hace unos años, en 2011, empezó un tipo de, se llama Carbon Reduction Challenge, que significa para reducir usos del carbón, petróleo, más que todo en el viñedo, pero también, bueno, más que todo en las bodegas, pero también en los viñedos. Tal vez, un ejemplo sería usar un diésel bio-orgánico, en vez de un diésel normal, para reducir. Y eso es la historia. Sigamos creciendo. Y también para hablar un poco sobre dónde están los miembros de Live. Están por Oregon, por supuesto, pero no solamente en la región de Willamette Valley, pero más afuera, y también en Washington. Y, ¿también hay vínidos en Idaho, en 1st Columbia? No. Oh, ok. Bueno, entonces cada estado y cada país de Canadá tiene algo. Entonces ya estamos creciendo. ¿Hay alguna razón por que California nunca se tapara? Como en Cana de Medicino? No, no tienen las mismas certificaciones. Ok, ok. Bueno, nunca en California, pero tal vez. Ahorita hay 281 y puede ser que ese número ya es un poco tarde o viejo, pero 281 viñedos certificados o en el proceso de certificación. Y entre todos los viñedos hay más de 10 mil acres plantadas. Y lo que es importante saber también que hay 25 pico acres en total que son certificados o en el proceso. Como ustedes van a saber, tal vez saben, Live es toda la chacra, o sea, todo el terreno. Si la propiedad es 100 acres y solamente tienes un acre de viñedo, todo el terreno tiene que seguir con las normas. Y eso es bueno porque no estamos hablando solamente del viñedo, estamos hablando del medio ambiente. Y eso es bueno para saber que aunque hay muchos acres plantadas, hay mucho más en total que son certificados. Claro que sí hay 57 olegas. Y eso es importante para saber que las normas que vamos a hablar un poco más tarde con detalles. Las normas son dirigidas y discutidas en unos grupos, unos comités técnicos. Y hay cuatro comités, uno acá por el valle de Willamette, otro en el sur de Oregon y dos en Washington por unas regiones de UBA. Y eso es bien importante saber porque aunque somos haciendo el mismo proceso de certificación, cada región tiene sus cosas diferentes y son distintos. Y por eso hay unas normas que son un poquito diferentes dependiendo en cuál región están. Y en el inicio de Live solamente hubo uno y una región. Y eso no me gustó mucho, pero hace varios años cambió para tener varias regiones. Yo trabajaba en el sur de Oregon, donde usamos riego, donde usamos muchos nutrientes porque son suelos bien débiles. Y siempre bajaron puntos en Live por eso, pero ahorita así que hay, han puesto varias regiones, varias normas para cada región. Es mejor para, bueno, para cualquier viñedo que estás. No está tan enfocado en el Valle de Willamette. Ok, empezando sobre certificación. Esto es un documento, bien grande, para que ustedes vean lo que reciben los dueños o el viñedo después de cumplir las normas y el proceso. Eso solamente dice que tal viñedo está reconocido por cumplir el proceso. El proceso de certificación lleva dos años. O sea, el primer año ya estás trabajando en las normas, cumpliendo y no importa si tienes errores o estás 100% bueno. Siempre es un proceso de dos años. Y eso es bueno porque puede ser que han puesto unas químicas persistentes, que son bien persistentes, que requiere tiempo a ajustar. Siguiendo el proceso. Primero, empezamos con la inscripción, que sobre los detalles de los pagos y todo eso no vamos a hablar, pero hay que entrar al programa. Y yo pienso que podemos entrar cualquier tiempo del año, pero siempre es bueno que empezamos, si eres un nuevo viñedo o si alguien te está preguntando, quiero meterme en Live. Yo preferiría o preferiríamos que empiecen ahora o en febrero o enero. Y la razón es para mí porque hay muchas cosas para pensar y para muchas decisiones para decidir. Y si metemos, matriculamos en mayo o enero, tal vez hubiéramos hecho algo que está un poco contra de las normas. So, aunque podamos entrar cualquier hora, prefiero que estamos haciendo ya ahora la inscripción. Y al hacer esto, si digamos es el primer año, tienes una auto de valoración y esto está reportado en el web, en internet, con un checklist, una lista y varios archivos. Muchos documentos y archivos para entregar. Lo bueno es que esos documentos o archivos son cosas que ya deberíamos haber hecho. Como documentos del spray, pesticidas, documentos de fertilizantes. Y en vez de tenerlos un gran ponche en la oficina, están entregados por el web todo formado. Eso no es tan complicado o tan difícil hacer. Esto es un ejemplo. Si llega a ser un día en que ustedes están involucrados en el checklist, la lista, y pueden ver más o menos que el checklist tiene varios capítulos. Y entre cada capítulo hay varios subcapítulos, los control points. Y la meta es que con este que está en internet, que pueden imprimir si quieren, o para siempre tener con ustedes en el viñedo, la meta es que siempre miramos lo que son las metas y durante el año, o antes de que llegue a tal decisión ya sabemos que hacemos. Para traducir un poco cada capítulo, el primer capítulo es sobre mantener archivos y mantener records de todo, la inspección, la autoevaloración, todo eso. Y también entrenamiento. Es requerido, creo que por cada viñedo, tener a alguien que va a dos o tres sesiones de entrenamiento, algo así. Y hay que seguir con esto. El número dos, biodiversidad, zonas ecológicas, que a veces para unos viñedos es fácil cumplir con todo esto. A veces para otros viñedos, que el terreno es el viñedo y afuera del viñedo es los vecinos, eso puede ser más difícil cumplir. Tres y cuatro son selección del sitio, que no están aplicables si ya estás en un viñedo bien viejo. Y el cuatro, el mantenimiento general. Los demás, el cinco es, bueno, un capítulo y subcapítulos sobre los cultivos de la uva, el rootstock, plantando maneras de plantar, maneras de sembrar. El seis es fertilizante, el uso de fertilizante y nutrientes de la planta. Por decir, si vamos a hacer un plan de nutrientes, hay un análisis que está de acuerdo para tal cosa que vamos echando. El siete, que no está tan aplicable acá, que está bien importante en Washington, en el sur de Oregon, sistema de viejo, varias metas y normas para este capítulo. Ocho, que estamos viendo ahorita. Esto es sobre todo el proceso de proteger la uva o cualquier cosa que estás creciendo. Y eso es como en el viñedo y también afuera del viñedo. Hablamos de eso más tarde. Bien importante este capítulo. Los demás, sobre cosecha, después de cosecha, también hay unas cosas también que no podemos ver, pero sobre salud de los obreros, sobre también animales. Si tienen animales es otro tema. Pero cada capítulo tiene todas sus cosas de subcapítulos. Y cada subcapítulo, como pueden ver acá, hay puntos rojos, puntos verdes, eso sí es verde. Y también hay puntos amarillos, que ahorita no vemos. Como pueden ver o pueden pensar, los puntos rojos son cosas que tienen que cumplir de todas maneras 100%. No sé cuántos hay, pero de todos hay que estar 100% cumpliendo cada uno. Y por eso hay dos años de proceso de certificación, porque muchos viñedos no cumplen todas las cosas rojas. Pero hay dos años. Muchas de las cosas rojas también es casi obligatorio, que es sí. Si estamos trabajando en un viñedo que cuide el obrero, que cuide el ambiente y también produce calidad en la uva. Casi llega al mismo camino. Para los viñedos de mucha producción, que está empujando la tierra al 100%, eso va a ser difícil conseguir. También hay puntos amarillos. Yo creo que el por ciento de esto es 75%. Hay unas cuantas cosas amarillas que, si no se puede entender, no es fin del mundo. Y las cosas verdes, los puntos verdes, son 50% de lo que necesitamos. Hay varias cosas verdes que podemos subir, muchos puntos. Tal vez si estás en un viñedo donde la chacra tiene 500 acres, si el viñedo es 100 acres, tienes bastante zona ecológica que va subiendo puntos. Pero en este viñedo cultivas todo adentro del viñedo. Ni hay un pedazo de pasto, por lo que dice el dueño. Vas bajando puntos en el viñedo, pero subiendo en el afuera. Y eso son muchas cosas verdes. Entonces no es fin del mundo en este aspecto. Y eso es bueno para conocer. No sé si alguna vez va a estar traducido todo en español, pero pasa lo que pasa. Es bien importante porque si ni siquiera están en live, mucho del checklist les ayuda bastante en crecer la uva. Entonces, si pueden conseguir este checklist y darle a una persona que está queriendo tener un viñedo, eso les va a ayudar mucho. Ok. Más o menos en el verano, antes de la cosecha, viene una inspección que llega una persona, un inspector, que no es de live, es contratado por, bueno, afuera de live. Y ellos van inspectando el viñedo, el terreno, todas las cosas. Van inspectando el checklist, la lista. Por supuesto, si hay varias cosas rojas que no ocurrieron, van hablando sobre eso. Y van mirando los documentos, todo lo que tenemos que hacer. Y normalmente esto está en como agosto, tal vez septiembre. Si están metiéndonos al programa ahora, ya tienen varios meses para hacer los archivos, varios meses para seguir cumpliendo el checklist. Y no es tan difícil que llegue un inspector en agosto. Corregimiento, si es necesario. Posiblemente, o más que todo, el primer año va a haber un poco de cosas para corregir. Y lo bueno es que es un proceso de dos años. El próximo año, el segundo año, cuando llegue el inspector, si corregimos todo eso, ya estamos bien. Estás casi llegando a certificación. Y si también llegas a certificación, cada tres años, de ahí para adelante, viene un inspector. Entonces, los otros años solamente tienen que seguir con la lista, mandarlo, actualizar los archivos, los documentos, y ya es todo. Y si por alguna razón estás ya certificado, pero has fallado en un punto rojo, tienes que tener una discusión para no perder la certificación. Tienes que tener una buena razón por qué hiciste tal cosa. Si fue usar una química que no es de la lista, qué fue la razón. Digamos que era un año horrible, llegó varios bichos de California, lo que sea. Y muchas veces, aunque es algo rojo, si hay una buena razón, no hay problema. Ya llegue la decisión de certificación y eso pasa en enero, bueno en enero o diciembre, en verdad. Para los viñedos y para las bodegas está más tarde en invierno. Ok. Eso fue el proceso de certificación. Si tiene preguntas, me avisas, doctorante. Está bien. Hablamos un poco sobre educación. Ve un poco que estamos en la educación. Acá es el sitio de web de live y está cuando haces un link de educación o lecturas. Así como ahora, ese programa de live tiene lecturas, no sé, cada mes, muchas veces en el año, sobre cualquier cosa. Que sea biodiversidad, calibración de esprayadoras y no sé si eso es solamente para miembros de live o para los demás. Tal vez los demás tienen que pagar, no sé, pero eso es un ejemplo de que no solamente le dan un papel de certificación y ya. No, le dan educación que casi tienes que meterse y meticularse. Porque no importa si el viñedo está muy bueno, mucha experiencia o un viñedo nuevo, siempre estamos aprendiendo, aprendiendo nuevas cosas. Y como ustedes saben, los años pasan y llegan nuevas plagas, nuevos problemas y también nuevas técnicas de crecer la uva. Y eso es una manera de seguir y no estar, digamos, encarcelado en su viñedo chiquitito. Normas. Eso es el proceso más grande. Toma una respiración porque va a haber unos detalles. Primero, muchas veces o tal vez ustedes estaban en un viñedo y alguien dijo, ese viñedo es live, no se puede usar química X. Y yo también antes me dije, pues, ¿quién decidió eso? Y ahorita les voy a decir que las normas que también vienen de Suiza, Suizo, de ese programa, también viene de la academia, de las universidades por acá. Como Shemeketa, Oregon State, en Washington también. También viene de nuestros propios gerentes de viñedos y deendólogos que van metiendo sus ideas, sus informaciones. Nosotros fuéramos bien importantes en crear una nueva región, región número 2, que está por el sur de Oregon, que requiere diferentes cosas. Como he hablado, no se usa mucho Botrytis, Botrytisides, porque no hay mucho problema, pero queremos mucho riego. So, fue importante. Y si no fuera por nosotros, tal vez hubiera llegado más tarde o las normas de región número 2 hubieran hechos por un grupo acá, que no sabía mucho del sur. So, quiero decir que las regiones son hechas no solamente por el sistema de Salmon Safe o el proceso X, también era, bueno, nosotros hemos metido nuestras opiniones. Las normas tienen una meta, una imagen general, que siempre está por producción integral en la viticultura. Y hay una definición, lo voy a leer, pero vamos a explicar más, vamos a hablar más de eso. Es la producción económica de uvas de alta calidad, dando prioridad a métodos ecológicamente seguros, minimizando efectos negativos de pesticidas y mejorando el medio ambiente y la salud de los obreros y todos nosotros. También, en las normas, está puesta para un entendimiento de la producción integral y las normas de live. So, eso quiere decir que vas prendiendo el sistema solamente con las normas y por eso, si alguien no está en live, pero está robando toda la información, va muy bien en su manera de manejar vinieros. Y también sigue la educación en las normas, porque hay varias cosas que tenemos que aprender, aprender. Más enfocado en el plan, cuál es el plan de esta protección integral, se da prioridad a métodos naturales, métodos preventivos, sin usar químicos o controles específicos para plagas y hierbas. Si usamos algo, ojalá que lo que usamos para compartir cada cosa es enfocado en esta cosa. Usamos pesticidas cuando solamente es necesario. Eso sería una de las grandes banderas de live, de usar pesticidas lo menos posible. Yo sé que al decir esto es bien fácil, pero hacerlo en un video es bien difícil. Yo también quejado mucho de no usar pesticidas o algo, especialmente para hierba. Pero lo que están tratando de enforzar, no enforzar, sugerir, es que no usamos la manera más fácil. Usamos varias maneras, tal vez más tiempo, pero todo eso es ojalá dando unas uvas de más calidad, más pago por la uva. También selección de productos o procedimientos específicos que son menos tóxicos o persistentes. Puede ser que hay dos químicas que hacen lo mismo, pero una química le da mucho daño a los peces. Entonces, más que todo, usamos la otra química. Y claro que sí, cosas que son seguras para todos nosotros. Sobre qué podemos hacer aparte de pesticidas, hay una meta que es protección indirecta. Que incluye opciones naturales y preventivas. Ustedes ya son bien sabidos en eso. Cultivos y clones resistentes a ciertas plagas. Por decir, en vez, es una cosa tener un viñedo con sus propias raíces. Es otra cosa plantar 100 acres con propias raíces. Porque es bien barato. Es un punto de, creo que es un punto rojo en live, que cuando hacemos nuevo terreno, usamos plantas que son injertadas. Y eso es para convertir a filoxera, que muchos saben o entienden. Ya puedes convertir contra filoxera usando muchas químicas. Y sí, claro, funciona. No es curado, pero ayuda bastante. Pero, si solamente plantamos plantas injertadas, evitamos el uso de esas químicas. Entonces, ya vamos bajando químicas que no son tan necesarias. Sistema de enrejado. Eso es bien importante. Como ustedes saben, si estamos en un lugar bien vigoroso, tenemos un enrejado listo para apoyar o soportar este vigor. Tal vez un Scar Henry, que te da dos lados. Más guías, más brotos. Brotes cada pie. O si es un lugar bien debilucho, débil, tenemos un sistema de BSP normal para mantener lo necesario. Y no tenemos que poner miles toneladas de calcio o nitrógeno, porque no queremos una mula. Queremos una planta fina. Hablando de eso, evitar nutrientes con exceso. Y también mantenimiento del follaje y el suelo. Que eso es ya otro tema que hablamos también. Aparte del plan integral que merece el uso de pesticidas lo más bajo posible. O pensando en cómo arreglar el problema antes de que llegue un problema. También en las normas es solamente la conservación del viñedo y también el terreno afuera. Porque no es solamente tener un viñedo bonito y seguro y todo verde. Es también todo aparte del viñedo. Y acá es una buena foto de una zona ecológica. Y queremos y está requerido tener una zona de 5% de vegetación natural. Que no tiene viñedo. Y no solamente significa el pasto que era un pasto de avena que ahorita no es nada. Tiene que ser un lugar donde no cortamos el pasto. Donde no nos metemos mucho. Donde no hay lugar para lavar motos. Tiene que ver sin tocado. Como ahorita. Y eso hace que crezca biodiversidad. De plantas, de bichos, de todo. Y 5% para algunos de ustedes no es mucho. Para nada. Yo tenía en el sur el viñedo tenía 80 acres. Pero era un terreno de 500 acres. Entonces tenemos harta zona ecológica. Solamente en el viñedo queremos hacer nuestras cosas y también perdimos puntos verdes en eso. Pero para unos viñedos tal vez en Dundee Hills o no sé, más cerca de Salem. Va a haber casos en que el viñedo es el terreno. Y en ese caso es bien difícil cumplir con las reglas de LIFE. Porque el medio ambiente es igual importante con la uva. Y otros ejemplos sobre esta conservación. Cobertura de tierra como pasto. Eso es como sembrar. Hay que sembrar, claro, en otoño para el invierno si estamos cultivando. No podemos dejar tierra virgen por problemas de erosión. Y también hay regímenes sobre cortar el pasto. Uno sí, uno no. Dejar crecer flores en un surco y cortar el otro. La manera de cortar. No usamos un fleo después de la poda. Solamente usamos un cortador de pasto para no estar a las raíces casi con el fleo. Son cosas así que es para conservar. Hablando más sobre el suelo. Esas normas están designadas para manejar, bueno, para la estructura, manejar esta estructura, profundidad, fertilidad y todos los, bueno, los animales del suelo. Y la aplicación y cantidad de nitrógeno está definido o dirigido por región. Unas regiones como en Washington o en el sur de Oregon, donde el suelo es débil, ya tiene más libras por acre que podemos usar. Acá en el Valle de William, donde mucho terreno es bien potente, hay menos. O claro que sí, vas ganando puntos y ni siquiera uses nitrógeno. Aparte de nitrógeno, y la razón por nitrógeno es porque... ¿Cómo puedo decir? Lichea. Baja en el suelo bien fácil. Con mucho agua el nitrógeno se va y llega al agua donde tomamos nosotros o llega a un río. Y mucho nitrógeno en un río, un río chiquitito, cambia el pH, agrega... Pon más cosas vegetales en el agua, baja el oxígeno y los peces sufren. Pero también otros nutrientes hacen lo mismo. Y por eso aplicación de potasio y fósforo está puesto con un acuerdo de un análisis del suelo. Creo que cada viñedo necesita un análisis del suelo cada siete años. Y creo que cada tres años un análisis de la hoja o la parte de la hoja del perio. Y para mí siempre me gusta tener un análisis con más frecuencia que eso. Así que, posiblemente muchos viñedos ya están haciendo eso mucho más de lo que quieren. Al final, cuando estamos aplicando en la esprayadora, echando unos paquetes de nitrógeno o potasio, está... o sea, hay una razón por ser esto. No es porque siempre el dueño hacía... y hacemos lo mismo cada año. Hay... hay que tener una razón. Bueno, y también regresando a ese tema. Eso es difícil, lo que he hablado sobre razones por poner algo. Muchas veces en el viñedo donde trabajaba yo, teníamos muchas cosas que hicimos porque hizo el dueño de lo antes. Y lo bueno es que con un análisis del suelo, un análisis de la hoja, eso ya te va a dar lo que quieres hacer. Solamente es una razón de estar pensando antes de echar cualquier cosa. Porque muchas veces un análisis del suelo quiere que pongamos tal cosa. Especialmente en el sur. Hablando más sobre el suelo, también aparte del suelo de las afueras, también adentro del surco, las hierbas que están allá abajo de las viñas. Tratamos de evitar erosión y compactación en la tierra. Por eso hay ciertos puntos verdes que podemos ganar o perder, dependiendo de qué tan grande es donde vamos esprayando. Es un por ciento del terreno. Si tu surco es siete pies, esprayas un pie acá, un pie allá, eso es mucho mejor de esperar dos pies y dos pies entre un pedacito de pasto, que algunos viñedos hacen. También tratamos de minimizar el uso de erosides cuando es posible. Y eso fue difícil para mí, pero al pensar en eso solamente es un poco más trabajo. Pero ayuda. Porque cuando usas bastante hierbecida X, Y, Z, ya vas cambiando el resto de U. Vas cambiando las hierbas que hay. Porque vas matando ciertas hierbas que no pueden aguantar, pero ya están subiendo otras hierbas que tienen más tolerancia o que están creciendo en unas formas diferentes o brotando más tarde o más temprano para evitar esta hierbecida X. Cuando cultivamos, cuando es posible, cuando rotamos los métodos de cultivación con otros tipos de herbicidas permanentes, contactos, todo eso ayudó a asegurarnos que no estamos trabajando en diez años con unos surcos de pura mora o unos surcos de puro sacate permanente bien alto. Bueno, sistema de riego, hablamos un poco sobre eso. Cuando regamos, no regamos porque hace calor. Regamos por ciertas necesidades y por ciertos datos. para, por supuesto, conservar el agua en general y también limitar pérdida de nutrientes. Mientras más, regamos por el viñedo, va bajando ciertos sales, ciertos nutrientes que no deben tener salido. Y tratamos, yo creo que es requerido o por lo menos puntos verdes para monitorizar la humedad del suelo. Y también usar evapotranspiración para regar. Eso es lo que usamos nosotros. Cuando la planta está sufriendo por agua, los huecos en las hojas están cerrando. Entonces, está evaporando mucho menos de agua. Cuando está bien, bien feliz, ya todos esos huecos de las hojas están abiertos porque no hay necesidad de mantener cada gota de agua. O sea, hay más evaporación. Y tú puedes, con unas cosas, medir esa cantidad. Bien fácil. O solamente usar... Tal vez una persona en un viñedo tiene esto en Salem. Bueno, no hay mucha diferencia entre muchos viñedos por Salem. Alguien, algunas personas pueden copiar las respuestas del análisis. Si es un viñedo del mismo tamaño de los viñedos tuyos, etcétera, etcétera. O sea, no es tan difícil cumplir esto. Y eso es lo que hicimos nosotros. Y eso ayuda bastante. Hemos bajado mucho más el uso de agua en los años donde hemos tenido esas cosas. Y hicimos mejor uva. Sobre el follaje, las normas son hechas para proteger, por supuesto, la salud de las plantas. Y cuando, como ustedes saben, manteniendo un balance entre crecimiento vegetal y la fruta, nos da menos problemas con plagas. Y un ejemplo es la ventilación o deshojar en la zona de fruta para prevenir plagas. Y solamente es, aparte de prevenir plagas, dejar entrar aire para que el hongo no crezca. Para los enólogos, o varios enólogos, no todos, le encantan porque eso le da más luz. No luz con sol, con calor, pero luz. Y eso ayuda mucho al color de la uva roja. Y también ayuda para crear unos sabores en las otras uvas, como Chardonnay o, bueno, otras uvas. Producción integral, sea apreciación de riesgos. Esa oración no me entiendo muy bien. Pero, lo que quiere decir esto, y yo lo escribí. El plan de protección integral está basado para tener varias opciones para controlar una cosa. Entonces, eso baja riesgos si un punto de control está fallando. Por ejemplo, si están en un viñedo donde la única cosa que hacen para el Botrytis es sprayar o Scala, un tipo de fungicida. Y lo sprayes esto cuatro veces al año, no hay problemas, es fácil. Pero va a llegar un instante en que la aplicación de este fungicida se falle. O va a haber un poco de resistencia, porque siempre estás eligiendo hongos que van más tolerando a esta química. Y si eso es el único control de Botrytis, va a llegar un año o un tiempo en que el control ya no hay. Y si tuvieras otras opciones, deshojar, control el vigor, echando una zacate permanente para quitar vigor. O si estás usando fungicidas o pesacidas, pero están cambiando entre Scala o Elevate o otra cosa, a cobre. Todo eso va a ayudar. Y eso es una gran meta de este plan de producción integral. Acá es una guía de referencia en inglés. Pero por cada plaga o problema, también hay, bueno, como pueden ver, verde, amarillo y rojo. Las cosas verdes son cosas preventivas, cosas culturales, por decir, sin usar pesacidas o químicas. Como podemos, o ayudarnos con el paro y milio, por supuesto, bajar vigor, mantener un poco de espacio entre cada retoño o guía. Abrir el follaje con deshojando. Y, claro que sí, tenemos que llegar a los puntos de pesacidas. Y cuando lleguemos al uso de pesacidas, hay unas reglitas sobre, más que todo, cantidad, límites de cuántas libras o ounces puedes usar, o cuántas veces puedes usar una química. No están, no restringen, no limiten tanto la cantidad de cosas que pueden usar. Comparado de un sistema convencional donde no hay nada de, o límites. Hablando de hongo, nosotros en Live tenemos bastantes balas para usar. O sea, solamente las balas tienen que estar hechas buenas, rotación y ciertos límites de cantidades. Por ejemplo, acá en las cosas rojas, se dice que no podemos usar más de dos aplicaciones de un cierto de química, que es muy buena para el hongo, pero hace un poco problemas de resistencia. O sea, tratamos de tener solamente dos aplicaciones. Y esas químicas son Elite, Orius, Radley, Procure. Son buenos productos, pero al usarlo cada vez vas a tener resistencia, de hecho. Por eso, es un recuatorio, no usar mucho de eso. Otra cosa que está roja, que es importante, es el azufre. Hay una... Cuando esprayamos el azufre, hay un máximo de 4 libras por acre. Y, en total en el año, 24 libras. Son por unos viñedos que el plan de spray es azufre cada 7 días, 5 o 6 libras, hasta el final del año. Eso va a ser difícil cumplir con esas guías. Y la razón es que, tal vez, nunca has tenido ningún problema con el hongo, con el viñedo. Pero, el azufre es una cosa no específica. Mata muchas cosas. Bichos, abejas, abejas, avispas, bichos buenos, bichos malos. Entonces, al usarlo mucho, 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 estás eligiendo para, digamos, un lugar, como puedo decir, virgen. Y cuando algo está virgen, cualquier placa puede entrar y decimar y fregar mucho. Eso es una de las razones por el azufre. Y también al ser humano. El azufre, que es orgánico, en verdad es lo más feo para nosotros. Las otras botellas de químicas que tienen un nombre chistoso, interesante, son más específicos a un cierto hongo o un cierto insecto. Y, a menos que están tragándolos, no están afectando tanto como el azufre. Eso es muchas razones por restringir un poco el azufre. Y, esas cosas amarillas, en la última página, son controlos directos. Usar algo para compartir, matar, controlar el problema. Y, Life tiene una lista de todas las cosas que podemos usar. Y, también tiene una lista de todas las cosas que no podemos usar, para que no haya confusión. Y, está distinguido por diferentes regiones. Acá, nosotros luchamos mucho más contra hongo que en Washington. En el lado este de Washington, donde está bien seco y crece casi nada de hongo. Pero, ellos tienen bastante problemas con bichos. So, más insecticidas, menos fungicidas. Allá, acá es al revés. Y, también esas especificidades tienen que estar bajo con toxicidad al humano. Toxicidad a los predadores de plagas. Por ejemplo, mites. Acaricias. No sé que son maíz en español. Pero, el azufre mata todo. Los maíz buenos y los maíz malos. Ciertas cosas químicas, otras químicas, solamente mata a los que están chupando a la hoja o a la yema. So, eso es bueno. Enfocamos en pesticidas buenas que no contaminan el agua. Que son más selectivas a cualquier plaga. Y, que tratamos de asegurarnos que esté bajado de persistencia. Y, yo sé que este año, el año pasado. Live, le dio luz verde a unas herbacidas de hierbas que son persistentes. Para controlar el brote de hierbas. Y, yo estaba en el grupo para decidir. Y, tratamos de encontrar herbacidas que eran persistentes pero un cierto tiempo. Y, no aguantaba por años. Y, hay ciertas herbacidas que usan en maíz o otros cultivos. Que duran bastante tiempo. Y, la meta para nosotros es, cuando ya estamos en otoño. Entonces, está bien seco. Ya queremos que si hay unas lluvias que caen. Que están brotando hierba cualquier. Porque es otoño. No queremos limpieza. Y, vamos a prevenir erosión en el intierno. So, eso fue elegido. O, químicas. Que eran persistentes pero no tanto. A mí también. Ah. Por supuesto. El último cosa es, siguiendo la ley de la etiqueta. Todas las normas de Live, no está contra ninguna etiqueta. Eso es lo bueno. So, si están mirando la etiqueta. Ah. Ya estás bien. Solamente, tal vez, está cambiado un poco los límites de cantidades o tiempos. Pero, todas las otras cosas es lo mismo. Ah. Eso es la hoja de las cosas directas. Para compartir cada cosa. Ah. Ah. Hay fungicidas. Para compartir. Ah. Ah. El Ovidio. Ah. No pueden leer. Pero, pueden ver que hay bastantes opciones. No hay falta de opciones. Solamente hay la manera de rotar los fungicidas. Ah. 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 Y, y límites de, del uso. Ah. Hablando más de eso. Ah. Ah. De control directos. Igual, como usamos una química buenísima para tal hongo, tenemos que asegurar que el equipo es eficiente y seguro para aplicar. Y eso les, ah. Ah. Es importante para ustedes que son tractoristas. Ah. Ah. Equipo. Y condiciones. Ah. Que minimizan el riesgo al, al salud humana. Y también a la deriva de químicas en el aire. Y son cosas como la presión, el ambiente, si está con mucho viento, es la mañana con mucha tranquilidad. Ah. El tipo de adjuvant que vas a poner en el equipo, ah. Ah. En la mezcla, si es algo que mantenga burbujas más grandes para que caiga en vez de flotar en el aire. Ah. Ah. Son cosas importantes que están en las normas para seguir. Ah. Ah. Por supuesto, calibración de equipo anual. Ah. Y un servicio de mantenimiento por lo menos cada cuatro años. Eso, todos los viñedos siguen con esto. Más que cada cuatro años. Ah. Ah. Y la calibración es fácil. Hablamos un poco sobre calibración, solamente cosas básicas. Ah. Pero es un lado en que si estamos manteniendo un viñedo bien, sin problemas, quiere decir que calibración y mantenimiento está cumplido. Ah. Y al final, no sé si es un punto rojo o es una sugerencia. Pero cuando compramos, cuando el viñedo compra equipo nuevo, están tratando de elegir equipo que minimiza deriva, que son bien eficientes para esprayar o rociar y también para seguridad. No sé si ustedes han escuchado de un sistema de esprayadora que recicla, recicla. Ah. No todo el líquido, pero mucho. Ah. Esto es pasando en Europa, donde hay viñedos acostados de casas, acostados de escuelas. y están mandando que muchas esprayadoras tienen ese sistema para no tener química en el aire. Y va a llegar un día en que este país o este estado va a tener este problema. Porque siempre es, bueno, chistoso, pero es una imagen cuando estás mirando de lejos a alguien esprayando con un Rears que tiene mucha potencia y ya puedes ver de dos millas esta pluma de aire. Y sabemos primero eficiencia, donde va eso. Hemos pagado por esto, que se va a la luna. Ah. Y otra razón por seguridad. A mi me gusta Rears por varias razones, pero digo que no son tan eficientes. Ah. Ah. Eso está junto con el proceso de Live. Lo bueno es que eso solamente requiere un año de certificación. Aunque Live es dos años, el primer año, al final del primer año, si cumples, ya tienes esta certificación. No hay costo extra. Es lo mismo. Es gratis. No hay nada que tiene que ser aparte de cumplir las reglas. Y no voy a hablar sobre cada detalle, pero muchas de esas reglas están más importantes cuando ustedes tienen terreno, que en el terreno hay un río. O hay un, ni siquiera un río, un pedazo de agua que corre. Ah. O si tienen animales. Porque todo eso está invocado para mantener el medio ambiente de los peces. O si tienen animales, cabras o vacas, que no están pisando y haciendo muchas cosas en el río. Tienen que alejarles de este lugar. O si tienes un río y están plantando, tenemos que plantar un poco lejos. No importa si es un terreno muy bueno, hay una cierta distancia. Y hay una cierta distancia si estás ladeado así o es plano. Porque sabemos que cae más fácil en el suelo adentro o con erosión al río. Entonces hay más distancia que necesitas cuando estás plantando un cerro y menos cuando estás plantando en tu lugar de plantos. Y eso es bueno para saber porque especialmente cuando estamos plantando, muchos dueños quieren plantar cada pulgada de terreno disponible. Pero eso es importante y eso es algo rojo, digamos. Si el viñedo termina acá y el río está allá a 20 pies para poder girar con el tractor, esto está un poco afuera de las guías. Si era un viñedo hace 20 años o 30 años, eso es una razón de esta discusión entre cosas rojas que tal vez hay razón para decir, ok, con una tolerancia. Eso no significa el fin del mundo, pero es importante. Terminando lo que estamos hablando, todo esto está, claro que sí, hecho para medio ambiente y nosotros. y para crecer la uva con buena calidad. Y también al final por los dueños que están pagando por esta certificación y haciendo el trabajo. Lo bueno es que hay un resultado y esto es el uso de esas etiquetas. Ahorita está una botella de vino que el vino es certificado, pero los dueños que tienen viñedos de live, de hecho están mostrando al mundo que tengo un viñedo live. tal vez en el web, en el internet, en la página, o en unas etiquetas, unas letras, para que hay una distinción entre los viñedos de live y los demás. No significa bueno o malo, pero significa algo. Por tanto, viñedos acá en el Valle de Bolamen, cada dueño, cada compañía está tratando de ponerse afuera de los demás. Siempre. Siempre es para el consumidor. Porque cuando tú llegas a un viñedo, o ya quieres comprar fruta, tienes una nueva bodega, y hay, no sé cuántos bodegas o viñedos hay, hay mucho menos que tiene esa certificación. Igual como orgánico, igual como biodinámico, y yo les puedo decir que lo bueno de live es primero, no tan difícil, como certificación orgánico, o biodinámico. Y segundo, live, también, es un poco bueno el hecho de que es todo el terreno. Tú puedes tener un viñedo certificado orgánico acá, y acostado, dependiendo unos ciertos detalles, puede ser convencional. O tú puedes tener un viñedo orgánico, certificado, pero están esprayando una pesticida bien fea para la mora alrededor de la cerca. Eso no se puede hacer en el live. Y eso es una de las cosas buenas sobre ellos. Y eso es básicamente todo. Vamos a subir esto y hablar un poco sobre calibración, pero mientras, por lo menos tienen preguntas, he hablado rápido y mucho. No sé si había unas cosas sobre sus viñedos, de por qué hacemos tal cosa. ¿No? ¿Preguntas? Ok, como les dije antes, tal vez ya saben todo eso, tal vez no. Déjenme unos minutos para explicar una manera fácil para mí. Alex. Before you continue, I would like to tell you this in Spanish, but I don't know enough, so. Ok. Can you explain the 5% zone? Yes. Ok. Just because one of my track drivers here is kind of dealing with tapping to put in some flowers and put in some other things, so I just want her to understand why we're doing it. Ok. Yeah. Una zona ecológica, no solamente el pasto afuera del último surco. Ok. El Headland o la avenida. Es más que eso. Y claro que sí, si tienen un viñedo donde, como ahorita, el bosque está allá, ahí está tu zona ecológica. No tiene que ser más. Aparte de que es bueno y sube puntos verdes, digamos, están sacando un poco de una hierba como el... Hay unas hierbas para que no ayuda a las vacas que están comiendo y se lástima. Si están haciendo un mantenimiento así, está bien. O, si solamente tienen pasto y quieren que este pasto sea una zona ecológica, necesitamos tener cosas como una diversidad de plantas. Si el pasto es un tipo de pasto, no cuenta. Hay que poner flores, hay que poner otros tipos de pastos, hay que poner arbustes, árboles, lo que sea. Y no es solamente porque se ve bonito. No tiene nada que ver con eso. Es porque con diversidad de plantas tienen diversidad de animales o insectos. Bichos. Y posiblemente hay casos en que suben bichos malos. Pero también hay muchos bichos buenos. Son predadores de las plagas. Que, lógicamente, o no lógicamente, pero interesantemente, esos bichos buenos no viven en el viñedo. Muchas veces les gusta estar en un cierto área. Ok. Y eso es lo que estamos tratando de producir. Unas áreas ecológicas que no son tocadas por un ser humano que tiene tanta diversidad. Y flores que están floreando. Porque con muchas avispas y abejas traen, por lo menos las avispas, buscan por plagas malas. Por eso. No es porque se ve bonito. Tienen más razones. ¿Entendiste? ¿O ya tienes buena idea por qué? Ok. Ya. Y en el sur, teníamos un poco, bueno, aunque era 500. El dueño sí quería que hacemos algo. Entonces, había un gran lugar donde siempre cortamos. Tres, cuatro veces al año. Y era para una fiesta que siempre teníamos cada año. Y siempre queríamos cortar el pasto y mantenerlo plano. Pero lo que hicimos es, agregamos flores que van a florear y brotar bien temprano. Para que se vea bonita por lo menos en los meses de abril, marzo, mayo. Y salen, porque era en el medio del viñedo, en el centro más o menos, de los tres viñedos. Y se ve bonito, trae bichos seguros. Y después, cuando todas las flores estaban por morirse en el verano temprano, ya cosechamos. Era mucho más alto, un poco más difícil. Pero hizo lo mismo. Plano y disponible para la fiesta en agosto. Pero había esta zona ecológica que agregó a los otros acres que había. Entonces, esa es la razón para hacerlo. ¿Otras preguntas? ¿De razones por hacer tal razón, tal cosa? Ok. Sigue pensando. Para cambiar a la calibración, hay una fórmula que usa mucho, que es una fórmula de oro. Es la fórmula para mí que hace las cosas bien fácil. No importa si se sabe mucha matemática o no, es bien fácil. Esto es para fungicida y también erosida, esprayando en el suelo o en el viñedo. Y es básicamente, lo voy a tratar de escribir bien alto. Esa velocidad está en millas por hora por el rate de aplicación de líquido. O sea, aquí tantos galones por acre. Y eso es galones por acre. Multiplicas esto con lo ancho del surco, digamos. So, voy a poner ancho. Ok. Y todo esto es dividido por un número que es un constante. Este número es bueno porque el ancho está medido en pulgadas, galones, millas por hora. Muchas unidades, millas por hora, pulgadas. Todo eso llega a galones por minuto que son lo que es más para nosotros para cambiar las boquillas. Y lo hice esta fórmula porque para mí, normalmente la velocidad es constante. Los tractoristas ya para esprayar tienen una velocidad con seguro y es más o menos constante. No importa si el terreno es así o así. Para estar más tranquilo, por lo menos en los viñedos donde trabajamos nosotros, tenemos una velocidad constante. Y también muchas personas del valle de Willamette tienen un galones por acre que es 50 galones por acre. A veces es diferente, pero muchas personas tienen eso. Pero cualquier cosa, para hacerlo simple, ya elegimos esto y ya tenemos por el año. Y con esto, galones por acre, ya decides cuántos vas a poner en tu tanque. Porque si tu tanque es 200 galones en el tanque y lo que queremos es 50 galones por acre, tenemos 4 acres en el tanque. Cuando veo azufre, 4 libros por acre, 4 por 4, 16, perdón. Y es lo mismo de 11, lo que sea. Entonces, claro que si en el año, si son bien lornas y quieren ajustar siempre, un día el spray es 20 galones por acre. Más metido en el verano, cuando la uva está bien grande, bien pesada, subes galones por acre. Pero también eso cambia todo. Para ahorita, para hablar de lo simple, mantenemos el mismo galones por acre, misma velocidad. Y claro que sí, el tamaño del viñedo no debe cambiarse. Tal vez muchos viñedos tienen varios anchos, 8 pies, 7 pies, 10 pies. Eso es más complicado, pero asumimos que estamos jugando con un solo ancho. O si es 7 pies y tener un viñedo de 8 pies acostado, no es una diferencia tan grande. Si es algo, hablamos de eso más tarde si necesitan más detalles. Pero por eso esta es la fórmula de oro para mí. Todo eso es básicamente constante para llegar a las loquillas. Que eso es donde nosotros tenemos más capaces de cambiar y ajustar. Y ese número es solamente para que todo caiga a unidades de galones por minuto. Y por eso funciona este número. Voy a dejar esto arriba. Pero, para decir un ejemplo. Si queremos, digamos la velocidad es 4 millas por hora. Y ya sabemos que vamos a esprayar con yesida 50 galones por acre. Y nuestro ancho de surco es 7 pies o 7 por 12. Porque estamos hablando de pulgadas. 84 pulgadas. Dividido por este número tan bonito. Llega a... No tengo una calculadora, pero no voy a hacerlo en mi mente. Ella va a hacerlo 2 o 3 galones. A ver, a ver. Perfecto. Perfecto. So, 2.8 galones por minuto. Son las boquillas. Eso es el flujo de las boquillas. Una boquilla, 20 boquillas. Todas las boquillas. En un rears, que es más complicado porque hay varias opciones. Si el gerente, el dueño deciden que ya. Usamos el rears todo el año con 3 boquillas cada lado. Son 1, 2, 3, o sea 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tener ese sistema de conseguir 50 galones por acre. A esa velocidad en el lineado. Y una cierta presión. Y cada boquilla dice que. Yo sprayo a este flujo a cierta presión. Tenemos que encontrar la presión. Que debe ser constante. Tenemos que solamente conseguir ese número. So, con el rears. Tenemos que tener 6 boquillas. Que cuando juntas todo esto. Los galones por minuto salgan casi 3 galones. Y tu puedes medir esto con una jara. Es más difícil con el rears. Pero lo prendes el rears. A una cierta velocidad. A presión. Cierta presión. Y empiezas con las jaras. Que es más difícil con el rears. Agarrando por un minuto. Y si cada uno esto es. Si son 6. Cada uno tiene que ser casi. O punto 5. O casi medio galón. Casi. Para que medio galón por 6. Llega a 3 galones por minuto. Y ya estas casi allá. Y ya estas. Ya puedes decidir. Si quieres cambiar. Pucha. Estamos. Cuatro meses por hora. Es demasiado lento. Vamos a hacer 5. Sabemos porque. Si andamos más rápido. Tenemos que asegurarnos. Que el flujo. Es más. Si estamos doble veces más rápido. El flujo que tiene que ser. Doble veces más grande. So. Si eso es 8. Sin hacer todo esto jugo. Si eso es 8. De hecho. Eso va a subir 2 veces. Poquillas más grandes. Y claro que si. Hacer esto ahorita en un papel. No significa que ya. Empezamos. Metiendo las químicas. Esprayando. Hay que. Fijarlo en el viaje. Y probarlo. Muchas personas. Dicen una prueba de. 200 pies. Calibrando esto. Significa esto. A mi me gusta hacer un acre. Esprayar un acre. Encontrar un acre. Que es fácil. Plano. Más o menos. No tan complicado. Y en este acre. En el principio del año. Con nuevo equipo. Con agua. O si es. Al año. Para. Solamente. Orientarse. Usar la química. Y. Solamente. Con un acre. Especialmente. A 50. Galores por acre. Ya con el tanque. Ya bajando. Muy bien. Ya sabemos. Muy bien. Si alcanzamos. So. Eso es algo. Que nosotros hacemos. Esprayamos un acre. Estamos en un lugar. Con nivel. Plano. Y. Ok. Hemos bajado. Treinta. Galones. Nada más. Escucha. Que pasó. Ya empezamos. El proceso. De. Encontrar la razón. Tal vez. Boquillas. Con. Cosas pegadas. Adentro. Tal vez. De presión. Las boquillas. Fueran designadas. Para un cierto. Presión. Y. Tal vez. Cuando probaron. Fue bien. Pero. Al manejar. El pito. Bajo. Por manejar. Entonces. Ya bajó. Presión. Ya bajó. El flujo. So. Hay. Para. Cosititas. Para. Arreglar. Y. Si. Por una razón. No. Estás. Tienes. Las boquillas. Hay otra cosa que. Ninguna. Un papel. Va a hablar. Tal vez. Ah. Eso. Todo. Dirigido. Por agua. Agua. Para tomar. Cuando metemos. Sufre. Cosa. X. Cosa. Y. Cambia. El. Peso. Del agua. Y. Por más cosas adentro. Y. No se que es la palabra en español. Viscosity. El. Viscosity. Cambia. El peso. Cambia. So. Claro que si. No vas a esprayar. Entonces. Tienes la opción de. Subir presión. Cambiar boquillas. O. Bajar velocidad. Para llegar. Este. Este. Conductor. stream. 多. El peso. En este. En este. En este. Endote. Digamos que eso ayuda. Bastante. 這麼. Los. En este. In礎. En este. En este. Muy. Memor curve innovador. De menos. Eso es. fácil hacer. 2% del tanque, terminar el tanque. Pero si estamos jugando con herbicidas persistentes como Chateau o el otro que está acá, hay ciertas ounces por acre y es importante porque la química es cara. Son dos cosas que tenemos que cambiar cuando estamos haciendo herbicidas. Uno es los acres, no es acres como allá, un acre. Es acre esprayado, tierra esprayada, ok? Y eso es lo más grande error que hace la gente blanco, amarillo, mexicano, lo que sea, siempre. Porque las etiquetas no hablan mucho de eso, porque las etiquetas vienen de donde va el mercado. El mercado es maíz o lo que sea, avena, soya y eso es todo el terreno para esprayar. Pero nosotros solamente esprayamos 1% del viñedo. Por eso, cuando ustedes tienen 100 acres y ya quieren justificar el uso de una química cara, Chateau, para prevenir hierbas, no tienen 100 acres para comprar. Solamente si el rate es 10 ounces por acre, no es 10 por 100, no es 1000 ounces de lo que necesitas. Es el porciento de los acres para esprayar. Y el porciento siempre es diferente dependiendo a cada rancho donde están, cada ancho. Vamos a decir, por fácil, si el surco es 10 pies, ok? Y esprayamos y cultivamos 5 pies adentro o cortamos el pasto, 5 pies. So, cada lado tenemos 2 y media acá para esprayar y 2 y media allá. Claro que sí, eso es un ejemplo malo. Normalmente tenemos 7 pies y un pie acá y un pie allá y 5 pies adentro. Pero por ser más fácil, un viñedo de 100 acres de ese tamaño, solamente es 50 acres de esprayar. 50 acres para comprar química de herbacida. Fungicida es otra cosa. Fungicida esprayamos el viñedo. Solamente que, claro que sí, en un viñedo para funicida, si el viñedo es más angosto, cuando esprayan funicida, ese número más, más, más chico va a reducir los galones por minuto porque sí que estás manejando cada 5 pies muchas veces, muchas vueltas, esprayando mucho, las coquillas no tienen que ser tan grandes. Pero un viñedo de 10 pies, bien ancho, 5 o 6 vueltas, ya haces un acre. Es necesario que las coquillas son grandes. Por eso sí, suben lo ancho, suben los galones por minuto. Bajan lo ancho, bajan las coquillas. Ahora, herbacida es diferente. Solamente tienes velocidad, el rate, o digamos que la velocidad con un ATV tal vez es más rápido, 5. Y claro que sí, el rate de esas químicas como Chateau o Relay quiere una cierta cantidad, o hay una circunstancia. Por eso tratamos de tener una constante. Vamos a decir 25, 20 galones. Y eso es lo que dirige cuánto pones en un tanque. Es importante tener algo constante. Con esta química tan cara, es bueno saber cuánto podemos. Si el tanque de herbacida muchas veces son 20, ya sabemos que, bueno, en este tanque de 20 galones, puede ser un acre con 20 galones. Si el Chateau es 10 ounces por acre, en ese tanquecita pongo 10 ounces y ya estoy. Y no veo al terminar el acre grande, pero es el acre esprayado. Y como hemos hablado, si estamos en el 10 pies, que sería un 10 por 12, 120, no, perdón, perdón, pulgadas esprayadas. Son 120 pies de ancho, usamos dos y media, dos y media, cinco pies, cinco por 12, 60. 60 pulgadas. Eso llega, uff, eso es un ejemplo de mi viniendo en su bolso. Llega a tal vez .7, .5, no sé, es menos de un galón. O tal vez es más, no sé, pero cualquier número que sea, teniendo miles por hora, sus galones por acre, y las pulgadas de lo que vamos a esprayar, ya vas a encontrar sus boquillas. Y muchas veces las boquillas son dos, uno a cada uno ya. Y una cierta presión, 30, y si los galones por minuto, digamos, es 0.8. Cada boquilla tiene que tener un flujo de .4. Y si eso es un tip, TJTip, .4, a una cierta presión, mejor. Si es otra cosa, mejor. Y es todo. Y lo mismo yo haría con fungicida que herbicida. Sí. ¿En el herbicida también lo vamos a dividir entre 5, 9, 4, 0? Claro. Eso es la Biblia. Eso es lo más, eso, la razón por ese número es que muchos diferentes unidades y todos se juntan a galones por minuto. Es un truco. ¿De dónde es tomado el número 5, 9, 7? Bueno, viene porque la manera más grande sería tomar, si tenemos que llegar a galones por minuto, este por hora, tenemos que, si es una hora, una hora, tenemos que hacer la multiplicación para llegar a minutos. Hay 60 minutos en una hora. Y eso agrega la fórmula bien larga. Pero si es un constante, porque siempre hay 60 minutos en una hora, eso agrega ese número. Seguro que ese número es 60 por, o estas pulgadas, y no sé cómo llega acá, pero millas por hora tienen que llegar, ah, las millas y las pulgadas tienen que juntarse para que estamos hablando de la misma unidad. Y todo esto llega a este número. Por eso es fácil, porque no necesitas recordar una gran matemática. Solamente eso es. Es un poco, es un truco, pero eso es lo bueno. Ah, y eso es solamente calibración. Eso es aparte de mezclar y medir y todo eso. Eso es otra cosa. Pero eso es la calibración. Ah, que muy bueno. Ah, ya. Y lo bueno de esta fórmula, otra cosa. Si ya tienen mucho tiempo para jugar, ah, si ustedes ya tienen unas boquillas y están con este, oh, bueno, hablamos de esto. Si tienen unas boquillas, ya están esperando muy bien a los balones que quieren, pero el dueño dice, tenemos que esprimir mucho más rápido. Estamos gastando demasiado tiempo en esprimir la obesidad. Está plano, es invierno, ¿por qué no avanzamos? ¿Qué hacemos? Más fácil subir la velocidad. Ah, pero a qué velocidad para mantener todo lo mismo. No cambiamos boquillas, aunque es más fácil cambiar boquillas. Digamos, ya mantenemos todo. Ustedes pueden girar y eso llega un poco a matemática, pero... Ya, vamos a hacer esto. No sabemos velocidad. Eso es un x, no sabemos. O vamos a decir b, porque hay otro x. B. Ya multiplicas 20 galones, multiplicas lo mismo, pulgadas, 60, todos divididos por 8. Este número por... No me acuerdo qué fue. Did you take, did you get that number on what that gallons was, that flow? One gallon per minute. One. Yeah. Okay. One gallon per minute. Okay. Si queremos solucionar para velocidad, que va a cambiar de 5. A ver qué más. Al andar más rápido, también vamos a bajar mucho este número. O sea, no podemos esprillar a 20 galones. Si tú... Si el dueño dice que apuramos, la etiqueta dice que entre 10 galones o 20 galones por acre está bien. Ok. Vamos a 10. So... Cambiamos a 10 galones por acre. Podemos solucionar por eso. Solamente movemos. Y eso está llegando a algebra. Solamente movemos todo esto acá. Para tener solamente esto. Y lo que hacemos es, si haces algo abajo, haces algo arriba. Digamos, hay una línea acá. Entonces, quitamos esto y ponemos esto acá. Multiplicando 9 o 5, 9, 4, esto. Ya quitamos esto porque pusimos arriba. Esos dos números. 10 galones por acre, 60 pulgadas. Si quitamos esto, ponemos abajo. 10 por 60. Si multiplicamos 1 por este número y divididas por este número junto, llegamos a una velocidad diferente. Y no lo voy a hacer, pero ya saben que va a haber. Pienso que 6 millas por hora, no sé. Es solamente un ejemplo que esta fórmula, ya puedes jugar con la fórmula. Lo que haces con algo abajo, tiene que ser lo mismo de arriba. Poner esto acá. O si quieres... No sé. Si quieres cambiar esto y mantener velocidad. Pero subir esto, dos veces. Porque están espriando Rely. Y Rely es solamente, mata lo que toca. No es como Glycer que mata toda raíz. Y necesita mucho más galones por acre. Sube el galón por acre a 40. Bueno, para subir lo doble veces que tenemos que ser. Tú puedes hacer todo eso, solucionando para este número. Para encontrar lo que queremos. Que es velocidad mucho más baja. Eso es todo. Eso es un poco aparte. Ahora estamos en puro álgebra. Pero es bueno para saber que es una fórmula normal. Es una y ya puede ser todo. Eso es todo. Ok, chicos. Ya terminamos. Ya, almorzar. We're done. ¿Más preguntas o llevan recibiendo todo eso? Ya estamos. Bien. Muy bien. Si preguntas, me avisas. Si quieren mi tarjeta, de todas maneras. Estoy disponible para preguntas en el año. También en español. No se preocupen.